Un saludo de paz, amados hermanos, desde Venezuela, la República del Santísimo Sacramento. Soy Franklin Conil, cantautor católico venezolano, y hoy quiero invitarlos a orar con la Palabra de Dios. Estamos a martes 5 de enero de 2021, y el Evangelio está tomado de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 43 al 51. Es un relato vocacional. Jesús llama y se encuentra con Natanael. Felipe es el instrumento para llamar a Natanael y que éste tenga un encuentro con Jesús. Quiero resaltar de este relato tres detalles. El primero de ellos es el tema del llamamiento, del llamado. Hoy es un día para renovar nuestra vocación como cristianos y nuestra vocación específica. En segundo lugar, el Evangelio nos presenta que Jesús conoce a Natanael. Jesús me conoce a mí, te conoce a ti, nos conoce a todos. Antes de que fuéramos llamados, ya Jesús nos conocía. Y en tercer lugar, el tercer detalle es que el Evangelio nos da la clave para reconocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? Dice Felipe, aquel del que hablaron Moisés y los profetas. Las Sagradas Escrituras nos hablan de Jesús. El encuentro diario con la Palabra de Dios nos permite encontrar y reconocer a Cristo. Pues como decía San Jerónimo, el que ignora las Escrituras, ignora a Jesucristo. Y también Jesús es el hijo de José. Qué hermoso detalle que en este año dedicado a San José, el Evangelio nos traiga esta expresión. Jesús es el hijo de José. Que Él, el custodio del Redentor, nos ayude a descubrir durante este año a su hijo Jesús. Te invito a profundizar en este lección en www.cristonautas.com y www.fundacionpané.com Que Dios les bendiga.